Una ciudad mágica que parece salida de un cuento, así es Brujas. Imposible no enamorarte de su arquitectura, de su historia, de su encanto, de sus bellos canales. Un recorrido que por cierto te recomendamos ampliamente no perderte cuando visites la ciudad. Tampoco puedes irte sin haber subido al Belfort para disfrutar de unas vistas espectaculares de la ciudad. Este hermoso edificio medieval fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1999. Disfruta de una rica comida en la Plaza Market, que es prácticamente el corazón de Brujas, y come un riquísimo chocolate belga como postre. Y si todavía te queda un poco de tiempo libre, ve a conocer los hermosos molinos de Cruzvest. Disfrutarás de una agradable caminata a la orilla de la ciudad. Hay muchísimos otros atractivos para disfrutar en Brujas. A nosotros nos hizo falta tiempo para seguirnos enamorando de una de las ciudades medievales más lindas del mundo. Si quieres ver el video completo de nuestra experiencia en Brujas, te dejaremos el enlace en la cajita de información. Ven a enamorarte de Brujas. Gracias por ver el video.